El nombre más de cerquita es con el lance de granadas No sabía que tenías más zoom con el lance de granada Interesante Ese misil tiene más zoom Y se dice acá...Princess...Princess Bobblegum Ay, rescatada, gulepe En serio, sin maricada, ya vamos a hacer nada Hoy ¿Quién hace cobertura? Tú ¿Quién hace cobertura? ¿Quién hace cobertura? É, pero, ¿eh? Heli, ¿no? ¿Quién hace cobertura? ¿Quién hace cobertura? ¿Quién hace cobertura? Juan, te invito humildemente a chuparme el culo Espérate que te buscando un buen carro ¿Qué me mando a tener tanta plata? Ay, ay, no, no, no Qué conjunto tan feo y mal parido el de ustedes, marica, o sea, el que tiene pantalón blanco se salva, pero qué hijo de puta tan feo el del rojo, marica, como va, parece una cabeza, no sé, parece un huevo negro de máscara, de puta máscara fea Huevo negro, todo Es que va, ese, este cojito es el ADR Es mejor aceptable Tú lo es carro feo, Juan, uaaah Le dije que... Me iba a ver Tú lo es carro feo, Juan Maldita, hay Ajá, ¿y por qué hiciste la de...? Ajá, ¿tú qué? ¿Cómo te digo ahora, güey? ¡Ey, che! ¡Ey! El de la camioneta como... Marita, el de la camioneta como... Es decir, lo que pasa en la camioneta... ¿Qué? Porque a serio te había montado y reventó en tu carro Sí, ya yo me había montado, entonces como tú estás cerca de tu carro, pues varió un montón Literalmente, a mí no me cobraron nada, porque yo no... no... yo no lo exploté Pero no entiendo por qué se destruye de un solo, güey Yo tampoco entiendo Tú ves que yo he seguido utilizando el toreador, yo por eso ya no lo utilizo Porque ahora explota de un solo meque O sea, me arrepentí 5 veces, lo delí 5 veces y yo me arrepiento Yo ya no... bueno, si quieres, pero es que ya no lo utilizo... o sea, sirve bastante Pero ya no lo utilizo porque es que de un solo misilazo y de un solo secuatrazo ya chupa bomba O sea, ¿de qué me sirve un carro que tenga misiles pero que no aguanto una bomba? O sea, el propio Néstor no aguanta juego y quiere tirarme Claro, el propio Néstor no aguanta juego Tira monta y no aguanta el juego El toreador Me compro, marica, lo que... ese me compraría... Me compraría la agencia para... Los de la agencia, sí, sí, los de la agencia están buenos Marica, no tengo un peso Marica, no tengo un peso Lo único a mantenerlo Tengo 5 dólares Jaja 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 O mamami Esta potente Me pregario y no tengo ningún tax Esta potente las raíces... las raíces latinoamericanas tú sales de latinoamérica pero latinoamérica no sale de ti porque yo no dije plata, no, yo soy descendiente de los latinoamericanos ajá, no, aquí vas a vender el track chupaculo va a tener el mismo carro que tengo vas a vender los carros y trabaja, 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 no joda, trabaja y te compras carros bueno, en el TerrorMight y en el... no joda, pero trabaja, en vez de vender... ajá porque quería la opresor, pero el niñito la vendió el pelotudito de este pero porque te vas a poner el frente ay ahora sí se vienen los cubamaces entonces se ve porque te gusta el chimbo ey, como hagas homosexualidades, ey ya, o sea, no, por favor y se mirando para hacer un menino otra vez se ve te lo suplico ay, lo sé ay, lo sé ¿quién se murió? ay no, por raro, no, eh jeje ay, 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 ay bueno y te tengo útil y te llamo quitame, quitame, quítame Wg chupa jupy me vas a chupar yuppie oiste quítate que tu mamá yuppie quítate nunca había una persona tan degustadora de yuppie como Alejandro ah pero Alejandro hay varias zorras fepe esta pegando de la rarita de cuando existe Alejandro? en un explosivo eso mueve ese culo que hizo? que hizo? que hizo? que hizo la policía? que hizo? que hizo? que hizo? que hizo? que hizo la policía? marica me dejó totalmente en visto ay que pasa que pasa si yo me tiro la lava? es que nunca lo he comprobado cuan es mi momento, ay no puedo ay edith no sabe que la lava quemaba 1 de 2 pues si señor, por mi ya te dejé un listo que pongo el culo pues es algo que Daniela no va a asesinar YA OTRA VEZ yo siempre voy a prohibir una felicitación el que lo dice lo es la palabra pero deje el que lo dices ay pero que maniquita lo tienen que hacer ustedes allá delante no importa, no seas sapo, si tú no realmente lo haces, cállate la boca ay no se reventó no tafán que no se reventó una camioneta que onda, aquí están gritando, o sea, aquí aquí están matando en su casa ¿eh? ok mi mamá está en el culo de rumba en la sala y yo estoy quitiendo aquí gracias a dios no hay un niño durmiendo en mi cama si 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 siempre pasa ay como que el dojo de culo de sueño marica y uno entra y esta el primo de uno el primo de uno durmiendo en todas las camas y no y tú crees que a mí tampoco me dan las balas, tú crees que yo soy que chug no re pendeja se nota creo que me estoy quedando sin snacks yo no tengo, yo voy a los rambo no quería probar si la lava quemaba sepe quieres ponerlo tú sepe quieres ponerlo tú sepe ¿dime? la, la papabomba mira, 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 la lava, la lava, la lava, la lava no sé si, la papa quemaba aquí a mí no sé si, dime tú pero si está quemada, sí normalmente es la papa caliente, no la papa quemada, pero bueno voy a dejar que se... ¿cuántas fagas ahí lo tiraste por... quitete 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 tú, tonto quítate ay pues hay o se baga ay te mueres y eres , te muere y cuántos tiros este si yo, vamos, voy a tirar de lado otra vez Me pasó corriente algo, estoy convulsionando WTF, ven a ver Estoy convulsionando y me están disparando Marico otra vez Estoy retrocutando a mi persona Me está dando algo Ven, ven, mira para que veas Baja inútil Cálmate que me está matando Ay, me está matando Ay, por atlas Mira, mira, toca esto, toca esto, toca esto Yo estoy muriendo, ¿sabes? Cállate, no jodas, vení Joda, guan Mira, toca esto, toca esto, toca esto Quita, quita, esto, esto, mira Ay, ay Serio, te doy, marita, tu eres de infierno Jaja, yo estoy seguro Jaja, 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 jaja El tímico, el tímico pelado huevo que le hizo toca aquí Sí, sí, yo hay poca O sea, esa... Te odio, te odio, te odio, te odio O sea, esa vida a mí me manda a dormir, pero a ti te mando a dormir y no despertaste más Yo te odio, mi hijo Quieren jugar con Xenia, una dificultad Jajajaja Juan, es el tercero más inservible Jajaja 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 Jajaja